Fue madre soltera y ella me sacó adelante. Vivíamos ahí en unos edificios y nos daban un lugar para vivir en unos cuartos de azotea. A cambio de eso teníamos que hacer la limpieza. Yo en ese tiempo iba a la secundaria. Y como un milagro llegó la noticia que tanto habían esperado. Teníamos unas amiguitas que al ver nuestra situación, pues nos invitaron a participar en algún programa de vivienda. Y entonces pues sí nos ilusionamos. A su decir, de 1996 a 1998 realizaron depósitos al programa Casa Propia de FICAPRO, institución que quedó extinta en 2003, pasando sus bienes al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, INVI. Que está ubicada en el predio de Callejón de Chabacano, Sin Número, Colonia, Prado, Churubusco, Delegación, Conchoacán. Estos son los comprobantes que justifican las cantidades que depositamos. A 23 años de aquel proyecto, acudimos a la dirección, donde al parecer nunca se llevó a cabo una construcción de vivienda. En 2011, Marisol Sánchez solicitó a LIMVI la devolución del dinero. La respuesta fue que mientras se determinaba lo ocurrido entre FICAPRO y el vendedor, no es posible la devolución de las cantidades depositadas. Es la fecha que no nos han dado nada y por esta situación, pues yo sí me veo obligada a reclamar ese dinero, porque ahorita estamos en una situación precaria, no tengo empleo, necesito el dinero.